En esta ocasión vamos a ver cómo escribir textos usando Monogame y vamos a aprovecharlo para ampliar otro poco nuestro esqueleto del Snake de forma que podamos recoger manzanas y obtengamos puntos por esas manzanas Obviamente aprovecharemos que seamos escribir textos para que esos puntos se muestren en la pantalla En nuestro proyecto de Monogame el primer paso será preparar la infraestructura necesaria para poder mostrar esos textos Para ello lo que haremos es tener un atributo nuevo Puede estar, por ejemplo, aquí al final Y será de tipo SpriteFont Podemos llamarlo, por ejemplo, fuente El segundo paso, al igual que ocurría con las imágenes, va a ser cargarlo Y para eso en LoadContent, igual que teníamos un desde el contenido, quiero que me cargues una textura Aquí lo que haremos es decir mi fuente Va a ser el resultado de desde mi contenido Quiero que me cargues Y en este caso va a ser un SpriteFont Y también, al igual que antes, habrá que indicarle un nombre Que será el nombre sin extensión del archivo una vez que está convertido Por ejemplo, vamos a usar simplemente el tipo de letra Arial Con lo cual yo pondría Arial Sin punto TTF, ni sin la extensión que le va a crear Cuando lo convierta al formato propio de Monogame ¿Qué haríamos para usarlo? Pues en Draw, igual que dibujamos como parte del SpriteBatch Nuestra serpiente y los ladrillos de fondo También dibujaremos Nosotros decidimos en qué posición y en qué orden El texto ¿A qué me refiero con en qué posición y en qué orden? Pues a que lo que primero dibujemos Quedará por detrás Lo último que dibujemos quedará por delante Tapando lo anterior De modo que si yo escribo el texto aquí Después de la serpiente Lo que conseguiré es que si mi serpiente se mueve En la misma posición que el texto El texto quedará por delante Por el contrario Si mi texto lo dibujo aquí Cuando la serpiente y el texto coincidan Será el texto lo que quede por detrás Y la serpiente lo que quede por delante Es algo que deberemos decidir según el efecto que queramos Yo en mi caso voy a poner el texto por detrás de la serpiente Pero hay ocasiones Hay juegos concretos en los que no queda mal El efecto de que el personaje pase por detrás del texto ¿Vale? Depende de a qué quieras dar más importancia O qué efecto visual persigas ¿Qué es lo que haremos para escribir el texto? Pues algo parecido hasta cierto punto A lo que hacíamos para dibujar sprites Empezaremos por poner como siempre SpriteBatch Solo que ahora en vez de dibujar a secas Tenemos un drawString Dibujar una cadena de texto Y eso va a recibir varios detalles Primer detalle La fuente El tipo de letra Que yo le he llamado simplemente fuente Segundo detalle El texto Por ejemplo Ahora voy a escribir un texto Hola Y luego ya lo cambiaré realmente Por el valor de ese contador Que le he indicando cuántos puntos llevo El siguiente dato que me pide Va a ser un vector de posición Ese vector 2 que habíamos comentado que existía Pero que no habíamos usado aún Vamos a usarlo ahora Diré que quiero un nuevo Vector 2 Que va a tener como coordenadas Para que esté más abajo que nuestro texto Por ejemplo Pues 400 para que esté más a la derecha Y 300 para que esté más abajo Y finalmente un color Pues como color puedo poner por ejemplo Para que sea distinto Color yellow Color amarillo Para que eso funcione Puedes imaginar lo que nos falta Tenemos que preparar primero Igual que hacíamos con las imágenes Tendré que ese tipo de letra Crearlo Convertirlo al formato de monogame Y los pasos de aquí van a ser un poco distintos Vamos a hacerlo Voy a mi content.mgcb Pulso el botón derecho Y digo que lo quiero abrir con Como siempre Mi monogame pipeline tool Acepto Pero ahora aquí hay una diferencia Tenemos un nuevo elemento Y un añadir elemento existente Además de carpetas Que no vamos a usar por ahora Antes habíamos dicho Que queríamos añadir un elemento existente Porque las imágenes Son elementos que existen Y que esta herramienta de monogame Convierten por mí a su formato Ahora lo que vamos a crear No vamos a convertir el tipo de letra como tal Sino que vamos a crear una descripción De tipo de letra Con lo cual en nuestro caso Ahora será un nuevo elemento Un new item Y entre los que me propone Elegiremos un Sprite font description Como nombre le voy a poner por ejemplo Arial Porque insisto Para que esta primera entrega sea sencilla Voy a usar el tipo de letra Arial Que está instalado en casi cualquier equipo actual Le digo que va a ser De tipo Sprite font Con eso ya podemos crear Y aparece un fichero Arial.sprite font Que por lo general Yo tendré que editar Porque él se ha limitado A decir que el tipo de letra es Arial No ha cambiado nada más Podemos por ejemplo Usar el botón derecho Para decir que lo queremos abrir con Y aquí usarías el editor Que tú prefieras Cualquier editor que tengas en tu equipo Yo en mi caso voy a usar Genie Que es uno de los editores que más me gusta Lo hago un poco más grande Y hay un par de peculiaridades Que merece la pena comentar En primer lugar Tipo de letra Ha tomado Arial Pero siendo estrictos Ni siquiera es porque yo le haya puesto ese nombre Si yo creara otro tipo de letra Tendría que venir aquí Y cambiarlo por el nombre De ese tipo de letra Que o me he descargado de internet O lo que fuera Sí que es muy frecuente Que tengamos que jugar Con el tamaño Por ejemplo Voy a poner tamaño 24 Para que sea un poco más grande Y luego hay algún detalle más Que puede ser interesante En ocasiones puntuales Como por ejemplo El juego de caracteres Que queremos usar Por ejemplo Habitualmente no cambiaremos No cambiaremos ese detalle Pero lo que sí que cambiaremos Con mucha mucha frecuencia Es sobre todo El tamaño que queramos En mi caso 24 puntos Y con mucha frecuencia Si no quieres tipo de letra Arial Porque hayas descargado otro Porque quieras emplear otro Que ya esté preinstalado en tu equipo Cambiarías el nombre Arial Por el nombre de tu fuente En nuestro caso Guardo cambios Al salir de Genie Vuelve A mi herramienta Y voy al botón de construir Lo esperable es que Las cuatro imágenes que ya tenía No se reconstruyan Pero en cambio Sí que creará ese tipo de letra Convertido a su formato Pulso Y verás que me dice que Ha saltado manzana Ha construido Arial Ha saltado bola Ha saltado ladrillo Ha saltado veneno Solo ha construido realmente Uno de todos ellos Porque los demás Los habíamos preparado Ya en entregas anteriores Pues ahora ya sí Ahora con eso Sí que es de esperar Que aparezca el texto hola Lo que nos queda Es el detalle adicional De realmente que eso Se convierta en un contador Vamos primero a comprobar Que no hemos dejado nada Lanzamos Y verás que tengo Mi bola por aquí Mi texto de hola Como hemos dicho Como he dibujado Primero el texto Y luego La bola La bola pasa por delante Y tapa el texto Y al igual que en la versión anterior Si toco cualquier pared Termina la partida ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues para que esto tenga Algo de sentido Como juego Que realmente obtenga puntos Podríamos primero Añadir Unos cuantos símbolos especiales Que representen manzanas Por ejemplo Podría poner una manzana aquí Y podría usar la letra M Para ellas Otra manzana aquí Otra manzana aquí Otra manzana aquí arriba Ahora igual que teníamos Una lista de objetos Que eran nuestros ladrillos Podríamos tener una lista De objetos Que sean nuestras manzanas En principio Como no hemos llegado A crear una clase sprite Que represente Cada elemento gráfico En pantalla Nos puede interesar simplemente Al igual que habíamos hecho Con los obstáculos Los rectángulos Para calcular colisiones Con lo cual copio esta línea Y digo Me interesa Una nueva lista De rectángulos Que voy a llamar Manzanas De modo que A la hora de crearlos Haríamos exactamente Lo mismo que hacíamos Con los obstáculos Teníamos un doble for Que recorría Y que lo que veía Es sería una X Para añadirle A los obstáculos Con lo cual ahora Repetiríamos esta estructura Para decir Si lo que hay es una M Me añades en mi lista No de obstáculos Sino de manzanas Un rectángulo En esas coordenadas Ahora tendremos Que comprobar colisiones Bajamos hasta Update Y en Update Igual que teníamos Este forEach Que he comprobado Los obstáculos Tendremos un forEach Similar Que lo que haría Es comprobar Los rectángulos Que forman parte De mis manzanas De modo que Si intersecta Lo que haríamos Sería por ejemplo Dar al usuario 10 puntos más Pondríamos puntos Más igual A 10 No hemos creado Esa variable de puntos Con lo cual Volvemos a la parte superior Y dentro de mis atributos Añado uno más Sea al principio Sea al final Tú decides Cómo lo organizas Yo lo pondría aquí Junto a las manzanas Por eso es que es algo relacionado Pero ya empieza a ser Un poco caótico ¿Vale? Empezamos a acercarnos A un punto En el que el programa Habría que empezar A replantearlo Y a dividirlo De momento no me he preocupado Voy a poner simplemente Que tengo un entero Que va a ser puntos Y que va a ser igual a cero Y entonces A la hora de escribir Vamos al final del todo Al draw Lo que haríamos es Que no voy a escribir Hola Sino que voy a escribir Los puntos Podría ser por ejemplo Puntos Dos puntos Así Recuerda que DrawString Necesita que eso sea una cadena Con lo cual Lo que sí que no puedo hacer Es mostrar Solo los puntos Así Si quiero hacerlo Lo que debería hacer Es por lo menos Poner que esto Me lo convierta a cadena Personalmente Yo prefiero que aparezca La palabra puntos La palabra score Algo así Para que sea un poco Más intuitivo Para el usuario Con lo cual Lo voy a dejar así Puntos Dos puntos Un espacio en blanco Y el valor de la puntuación Vamos a comprobar si funciona Aparece puntos cero Pero no vemos las manzanas Si yo me muevo por aquí Es posible que acabe tocando Alguna Lo he conseguido Pero han pasado Un par de cosas raras Primero No he visto las manzanas Segundo Cuando toco una manzana Me sigue dando puntos Y más puntos Y más puntos Y más puntos ¿Qué dos cambios Tenemos que hacer? Primer cambio Que se vean las manzanas Con lo cual Lo que haremos es Preparar una nueva imagen Y a la hora De cargar contenido Mi manzana Se le resultó de cargar una imagen Que el original se llamaba Apple Ahora tenemos que dibujarla Vamos a draw En draw En draw En draw teníamos aquí un doble for Que si había una X Dibujaba un ladrillo Pues repetimos esta estructura Para decir que si lo que encuentra Es una M Dibuje una manzana Con eso ya se verán las manzanas Pero seguimos teniendo el problema De que si toco una manzana Como la colisión Durará varios fotogramas de juego Me irá dando puntor Mientras que esa colisión dure Cosa que no debería ocurrir Vamos a probarlo Ahí están Ahora si que veo las manzanas Me acerco a donde estaba una de ellas Pero la toco Y me va dando puntos Y más puntos Y más puntos Vamos a solucionar eso ¿Qué es lo que haremos? Pues en el momento de comprobar la colisión Además de dar los puntos Habrá que eliminarla Entonces volvemos A nuestra comprobación de colisiones Vamos a cambiar este for each Por un for De manera que yo pueda Recorrer los elementos uno a uno E incluso eliminar uno de ellos Si me interesa Lo que haríamos es Un for Eliminamos ya este for each De aquí Y decimos Quiero que vaya desde cero Hasta mi cantidad de manzanas Si de mis manzanas La que está en la posición y Intersecta con el rectángulo Ahora haremos dos cosas En primer lugar Eliminar la manzana Diríamos de mis manzanas Quiero que me elimines La que está en la posición y Y luego quiero que me sumes Diez puntos Eso va a hacer que no haya más colisiones Pero todavía se va a seguir viendo Porque tenemos ahora mismo Desvinculados por una parte El array de rectángulos Y por otra parte La parte visual que estamos tomando Directamente desde aquí Para eliminar la parte visual Lo que podríamos hacer es Dibujarlas también directamente Desde esa lista de rectángulos Vamos a dibujar Y en vez de dibujar Mirando el array original Vamos a dibujar desde los rectángulos Vamos a preparar un for each parecido al de antes De hecho podemos Traer uno parecido a este Porque esa va a ser la idea Diremos para cada rectángulo Que voy a tomar de mi lista de manzanas Y vamos a tomar Esa rutina de dibujado Quiero dibujar una manzana En ese rectángulo R Con color blanco Vamos a analizar la lógica Antes estamos haciendo esto Con un doble for comprobamos El array original Tanto para los ladrillos Como para las manzanas Problema Queremos eliminar manzanas Podemos o modificar el array original O usar solo la lista de rectángulos Para la lista de rectángulos Lo que hacemos entonces Es que recorremos con un for each Decimos para cada manzana Me dibujas Esa imagen de la manzana En el rectángulo Que acabo de obtener De mi lista de rectángulos Con color blanco De modo que este for each Reemplaza A ese if que había dentro del for Lo eliminamos de aquí Y insisto Un doble for mostrará los ladrillos A partir del array original Pero la manzana la mostraremos Recorriendo la lista de rectángulos Que normalmente están En los datos de las posiciones De las manzanas Vamos a comprobar Me acerco a la manzana Me acerco a la manzana De siempre Y en cuanto la toco Obtengo 2 puntos Y desaparece Me acerco a otra Y en cuanto la toco Obtengo 20 puntos Y desaparece Y en cuanto toque una pared La partida termina Pues esa es una forma de hacerlo Hay otras muchas más Que podrían pasar por En el array original En este de aquí Ir borrando las emes Pero es que no merece la pena Lo habitual es que Ese array inicial Lo usemos para rellenar listas Y que para casi todo Trabajemos con listas De hecho Es mucho más habitual Que incluso a la hora de dibujar Para dibujar los ladrillos No usemos esto De mirar directamente al array Sino algo parecido a esto Porque si estamos tomando Una lista de objetos Va a ser mucho más versátil Nos permite cosas Como que las plataformas se muevan Si las tomamos del array Su posición es estática En cambio Si miramos una lista de objetos Esos objetos Su posición puede ir cambiando Su tamaño Muchas cosas más Entonces Este último planteamiento Es mucho más versátil que este Tu ejercicio propuesto Como puedes imaginar Va a ser Replicar esta misma idea Añadir al que se muestre Algún texto En tu esqueleto de juego Y lo ideal es que lo uses Para algún contador de puntos Y que compruebes colisiones con algo Tomando la misma idea De como lo he hecho yo O inventando cualquier forma alternativa Que no lo hará ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?